Bienvenidos, orcos míos, un día más a mi canal y a una nueva serie. Esta vez estamos con el Nautican Forest, un equipo histórico de Inglaterra. Un equipo que ganó una vez la Premier League y ganó dos veces la Champions League. Es el único equipo del mundo que tiene más Champions League o títulos continentales que ligas. Tiene dos títulos continentales de Champions y una liga. Estamos jugando de una forma diferente en este caso, estamos jugando sin directiva. El club es como si lo hubiéramos comprado nosotros y básicamente lo que queremos hacer es manejar totalmente el club. Es decir, ahora el club es nuestro. Y lo primero de todo, yo la plantilla la he mirado un poquito por encima y no está nada mal. Tiene varios jugadores jóvenes, tiene bastante talento, pero no obstante hay jugadores que yo quiero traspasar. Así de claro. Y por ejemplo, veo que lo que nos faltaría es un extremo izquierdo. Así que lo primero que quiero hacer es este hombre, que juega bastante de extremo derecho, juega bien. Pero ya tengo a este. Entonces, a ver, te puedo mantener, pero como suplente. Entonces, a este de aquí, a este sí que le quiero buscar un club. Tú tienes valor de 825.000. Te puedo ceder. No te puedo vender. Bueno, pero te puedo ceder. Entonces vamos a poner el precio de sección 400.000. Y el salario un 100%. Si puede ser algún equipo de segunda, de tercera división, mucho mejor. A Sunderland. Pues por qué no. ¿No? No te interesa. ¿Y al Pouchmont? ¿Por qué? ¿Y al Bolton? Vale, si te interesa, pero te cobra demasiado para ti. Vale, vamos a ofrecerte 60. Vale. El 60% sí. Vale. Y nos libraríamos de este jugador. Por otro lado, este de aquí. Este tampoco lo quiero. Vamos a ofrecer jugador al club. También cedido. Joder, macho. Pues nada, pues Betalf Walton. El Wigan. El Eastwich. Pues nada, aquí no te quieren. Madre mía, todos los jugadores que no quiero van a estar... Voy a tener que enviarlos como mucho cedidos o qué. Sunderland. Charlton. Nampoco. Pues nada, vamos a probar en Alemania. Segunda Bundesliga. Con el Hamburgo. Hanover. Bueno, vamos a ver si sacando menos pasta. Joder, es que no te quieren ni en tu tierra. Bueno, vamos a enviar al representante. A ver si alguien lo quiere cedido. Y porteros. Porteros. Tengo tres porteros. Pues tenemos a Price Samba. Elton Hobart. Y Jordan Smith. Jordan Smith. Lo quiero fuera del club. A este, ves, a este sí puedo venderlo. Menos mal. Valor. Medio millón. Pero va a estar difícil venderlo por eso. Sunderland. Oxford. Vale, este sí. Bien, bien, bien. Lo conseguimos vender. Defensa centrales. Tenemos... Tenemos bastante... Buenas cositas por aquí. Así que tú casi que me sobras. Te has valorado en... Un 950. Bueno, a ver si consigues que alguien lo quiera por ese precio. Lateral izquierdo. Lateral izquierdo solo tenemos 1, 2. Lateral derecho, lateral izquierdo. De momento me voy a quedar con ellos. De momento. Tú. A ver, tú eres jovencito. Tú eres jovencillo. Y por eso nos podríamos incluso quedar contigo. Porque te prefiero a ti que no a este. La verdad. Nivel 67. No. A ti te voy a... Lo que voy a hacer es intentar cederte para ganar. Tienes un poco de experiencia. Tienes un poco de experiencia. Y tú. A ver. Medio centro. Tenemos a Cafu. A Ryan Yates. Y a James Garner. Sí. Nos podemos quedar contigo. Como cuarto centrocampista. Faltaría eso sí. Otro centrocampista defensivo. Que no sé si alguno de estos. Sí. Alguno puede jugar también. Lateral derecho. Vale. Aquí hay uno que está bastante bien. Así que. Este va a entrar aquí. Y tú te vas a ir. Ah, vale. Este es el que no... El que no he podido traspasar. Dicho esto. ¿Qué podemos fortalecer? A ver. Lateral izquierdo y lateral derecho. Son partes bastante débiles. Pero casi es más débil el lateral izquierdo. Así que vamos a buscar un buen lateral izquierdo. Vamos a hacer un... Busque lateral izquierdo. Solo traspasos realistas. Muy mayores, la verdad. Estos jugadores. No quiero tan mayores. Con mucho 30. Martín Montoya. Tenemos aquí Jack Rodwell. No es un lateral izquierdo. No es un lateral izquierdo. Pero me puede servir como... Como centrocampista defensivo. La verdad. Mira, voy a ofrecerte un contrato. Pero para tener más centrocampistas. Le puedo ofrecer... Bueno. Con eso es suficiente. Y ahora sí. Quiero buscar el lateral izquierdo. Hombre. Tenemos el de la red sociedad este. Vamos a observarlo. Lo añadimos a la cartera. Tonilato. Valencia. Mira, ya este está en... En venta. Vale. De momento... Esos dos son los que voy a estar observando. Y ahora como habréis visto también... Había buscado también extremo izquierdo. Y voy a buscar otra vez. Ya que no sabía exactamente... Si le va a querer fichar. Vale. Y a ver. Quiero extremo izquierdo puro. No quiero extremos derechos ni demás. Este tiene buena pinta. Vamos a observarlo. Este es jovencito. También tiene buena pinta. Además es inglés. Vale. De momento esos vamos a observar. Sí. Esos mismos. No voy a hacer muchos fichajes, la verdad. Más intentar vender que otra cosa. Personal. El personal. Asignar tareas. Decide sus instituciones. No. Establece entrenamientos. Alantate. 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 Perdona. Alantate. Y Esteban Reit. Contratos juveniles. Tú. Tú. Y tú. Administración. Esto. Organiza amistosos. Este. Concentraciones. Este. Renovar los contratos de un equipo. Fijaos los trapas aquí solicitan. Proponen. Establecen multas. Tú. 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 Gestienda infraestructuras de estudio. De estadio. Tú. Se ocupa de las finanzas. Me lo ocupo yo. Vale. De momento. Eso. ¿Qué me dices tú? Que me das 950. Venga. Te voy a pedir un millón. Firmamos el acuerdo. Firmamos el acuerdo. Bien. No vamos a descender. No me la quiero jugar. Quiero ir con pies de polmo. De plomo. Porque no lo veo claro. Aunque tenemos una buena plantilla. Sunderland. Pues sí, sí. Lo que pasa es que hay gente que ha ofrecido menos ya por él. Pero bueno. Como te digo, no tengo esfera. ¿Has visto algún cambio o mejor en el que te haya agradado últimamente? Los centrocampistas han mejorado mucho. La verdad es que tengo un centro del campo que creo que es lo que menos voy a tocar. primero veo. Primer partido contra Long Medelford Fútbol Club. Vaya, vaya estario tan modito. Hay un candidato. Vale. Tú te vas al logo Observación terminada De este tío De Ben Burton Rogers Díaz El extremo izquierdo Regates Un poquito de Eh Lo ficharon por 6,78 Precisamente del Nottingham Vamos a intentar Recuperarlo Te ofrezco 5 millones Vale Y decíamos que teníamos Que jugar este partido Mmm Hombre Brian O'Heda No, no lo voy a convocar Yo a Carvallo Este Tiene un problema De que no tengo su posición Realmente Tendrá que adaptarse A jugar de medio centro Vamos a jugar Es un partido amistoso Así que imagino que lo ganaremos De hecho vamos a hacer los cambios Estamos empatando No deberíamos estar empatando Pero bueno Y Lillet Aislor Vale Ahora sí 2 a 0 2 a 1 al final Aunque aquí me marca Un 3 a 0 Pero bueno Sí, es 3 a 0 Se ha equivocado Ha habido un poco ahí Pero bueno Primera jornada Sería contra el Coventry Nuestro equipo de juveniles Que está en la ¿Qué división está? Charlas por la motivación Venga ¿Quieres que tu asistente te...? Sí Ya había dado esa orden Pero bueno Parte de lesiones Rodrigo Eli Rodrigo Eli Que por cierto Es brasileño Pero me suena Ah, claro Porque estuve en el Deportivo a la vez Por eso me suena Va No parece que va a tener Mucho futuro en el equipo Este chico Sporting se ha mostrado Interesado Tony Lato Es que es muy buen jugador La verdad Pues 7 millones Sí Bueno Vamos a por él Antes de que se nos adelante El Benfica Aunque evidentemente Si el Benfica le hace una oferta Lo más normal Es que se vaya al Benfica Tengo una plaza Segurada del 11 Te voy a ofrecer Un millón y Bueno, sí Un millón y cuatro Cuatro años Perfecto Esto de poder hacer fichajes Está bonito No como con la campaña De la Andorra Que no puedo hacer Ni un solo fichaje La oferta sigue siendo la misma Bueno, como mucho te puedo ofrecer 60.000 euros Trabajo en equipo Tácticas Condición física Habilidades de campo Habilidades físicas Y habilidades individuales ¿Ves determinante la personalidad de los jugadores a la hora de hacer fichajes? Por supuesto No sé por qué se sube la moral de los jugadores que ya tengo Si al fin y al cabo No los he fichado yo Jack Rockwell se une al club Sin más Ya sabía que iba a ser un jugador Lo de prensa Cago mucho Observación terminada Bueno, ahora ya estamos haciendo algún fichaje A ver, que ahora estoy Con preparación Estados de negociación Dejo de llegar a un acuerdo Pues vamos a ir a por el otro Entonces Vamos a ir a por ti Como digo Quiero fichar otro extremo Izquierdo Ya que el actual no me convence Demasía Siguiente partido amistoso Contra la FC Sonastam 370 de nivel O sea que en principio Deberíamos ganar con facilidad Pero bueno Ya se sabe cómo va esto Y vamos liberando un poquito de lastre Porque ya que vamos a hacer fichajes Que al menos Tengamos algo de ingresos Que tampoco es cuestión De lapidar los 25 millones Ahora Como mucho 6 millones Y no lo han aceptado Porque sin ello hubiera salido Lo del contrato Estamos en la tercera división De juveniles El Newcastle Extrañamente Que es un equipo Que yo creo que A veces Va a sacar algún juvenil Y tal Está también Tercera división Aunque bueno Últimamente cabe decir Que aparte de los hermanos Lomstad Poco ha sacado Parece que lo del extremo izquierdo Va a ser difícil El jugador termina su lista Vale Vaya vaya Ya veo que El Aston Villa Va a apretar por ese Este ha cambiado Perfecto De equipo A 1,1 2 lesiones Perfecto Es lo que Justo lo que Ahora mismo necesitábamos Eran 2 lesiones Antes de empezar La temporada Como no Bien Han aceptado la oferta Al menos esto Si que lo han aceptado Tienes una planza En el 11 Te voy a ofrecer 800.000 Pero quiero que firmes 4 años Y no solo 2 El escudo este Es la Es la isla Británica Vale Como está lesionado Pues Metemos Metemos a gente Por aquí Tú vas a estar aquí No porque seas bueno Sino porque Básicamente Ahora me interesa Tenerte ahí Brian Ojeda No Hombre Brian Ojeda Ahora tiene mejor nivel Que Cafu No Tampoco te creas Pero si Están igual Se lo ponemos Extremo derecho Vamos a darle Entrada a Johnson Y te vamos a dar Entrada a ti Este partido No lo vamos a perder No deberíamos perderlo Vale Y ahora vamos a hacer Entradas Tú también Vas a jugar Eso sí Tú aquí no Lateral derecho Jack Rodwell Por Jack Callback Brian Ojeda Vaya Lesión Por suerte Ha sido el delantero Centro Suplente Que creo que Tenía que fichar Un delantero Centro Un poquito Mejor Mejor jugador De la Premier League Actualmente Kevin De Bruyne Y Mohamed Salah Entonces ya lo siento Que se vaya la Stone Vila Porque yo ya he hecho Mi fichaje 320.000 Amistoso contra el Chelsea Ojo Que ese seguro Que no lo ganamos Rueda de prensa ¿En serio? ¿Rueda de prensa? Tanto interés Despierta Al Nottingham Ah pues No había dado Rueda de prensa Bueno Traspaso de Brenton Díaz Aceptado Reacciones rotas Sobre el traspaso Si este lo Vale Estos son gente Que se le acaba el contrato Ahora lo miramos Contratos que finalizan Del segundo equipo Hombre Pues este es bastante interesante ¿No? Bueno Tiene 29 años Que va a ser interesante De hecho Si alguien lo quiere Por ese dinero Yo lo vendo Tiene 20 años Este ciclo Lo voy a renovar De momento se niega Este Que se vaya Sinceramente Que se vaya 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 Bueno Este tengo De unas 17 años Este lo voy a renovar Ejercer opción Sí Decíamos que este Este que se vaya Y este que se vaya Lo que sí A ti Cedido Imagino que este equipo Lo que es delantera No va a entender De gran cosa Efectivamente Yo creo que aquí Puedes jugar Bueno Mejor Y el Sutton United Nada Y más abajo El Barnet Por ejemplo Aquí sí que jugarías Fijo No Que empiece a rodar Por ahí Concentración terminada El primer equipo Mejora el estado De forma Vale Y esto Vamos a ver Jugadores Que si se van Tampoco Es un gran drama La verdad Este sí Este me gustaría Renovarlo Pero que está cedido ¿No? Está cedido Por el Maiz del Borja Vale Entonces nada Tú eres el mejor Delantero Pero tampoco Es que seas La panacea Tú más de lo mismo Hombre Tú simplemente Por el tema El dinero Pero que está cedido Cedido por el Watford Rodrigo Eli Pues de momento Nada Federado Hombre Por lo que vales Y tal Pues sí Te podemos ofrecer Una renovación De contrato De momento Eso Que no lo va a aceptar Pero bueno Luego Está cedido Por el Seinfeld Y tú Tú eres propiedad No Cedido por el Arsenal Vale Pues esos jugadores No puedo renovarlos Vale Bueno Tengo mucho talento Pero mucho talento Cedido La verdad Que eso Por mucha agaración Tampoco me hace El tema Del delantero Vamos a buscar algo Hombre Alguien que nos Cedan No estaría mal Vamos a buscar una cesión Si no gastamos No Nada Ah claro Si también Yo también Si pongo Si pongo Lo que estoy buscando Exactamente Pues estaría bien Andre Anderson Pero está buscando Un Un Ariete Bueno Vamos a ver No te quiero pagar nada O te lo quiero pagar Lo menos posible Igualmente Voy a buscar un Porque agentes libres No hay nada De agentes libres Vale Bueno Agentes libres Tendrán con más años Efectivamente Salmón Colou Mira Mira Y ese perro Si Pasa que es Propenso a las lesiones Así que nada Es que estos ya son Demasiado mayores Y yo lo que quiero Evidentemente Si voy a gastar dinero No quiero gastarme En gente tan mayor Aaron Connelly Definición 80 Pues me voy a lanzar A por él Pues me voy a lanzar a por él 7 millones y medio Va La han aceptado Así que A por él Que vamos Primero de todo Te quiero por 4 años O incluso Si puedo Por 5 Por 5 Firmar el acuerdo Firmar el Romper negociaciones Andrea Anderson Sendó a tu club Vale Perfecto 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 ¿Tú te puedo ofrecer algún club? A ver si alguien Me da eso Perfecto Todo lo que ofrezca 90.000 Se lo puede llevar Al finlandés ese 29 años Segundo de tu club Vale Dorsal 9 no 17 Sí Rueda de prensa Estamos gastando Bastante dinero En fichajes Aquí tenemos A Anderson Que la verdad Es que nos sirve Más de centrocampista Que de Que de Que delantero centro Pero bueno Vale De momento Estos son los que se quedarían Fuera Bueno Yo lo elegí No es tan mal nivel Pero casi que meto Mejor a este Vale Sí firmamos Evidentemente La excepción La hemos propuesto Nosotros Así que Venga Te ofrezco Un poquito más Que no se diga Lo quiere en Escocia Este chico Pues que Venga Para Escocia Nos han preguntado Por este Podemos hablar Lo que sí que hay Estaba ya fichando El lateral izquierdo Pero está claro Que no Que no se vende Con nosotros Se ha ido Al final Se ha ido Al Benfica Ha aceptado la oferta Va a ser que Nos vamos a gastar Más dinero Negociamos Te quiero Por cuatro años Te va a ofrecer Un millón y medio Sí Y un millón En En prima de fichaje Perfecto Este sí que le damos El número nueve Rueda de prensa Estamos gastando Mucho dinero Pero bueno Espero que eso Sea en beneficio Ya carval Este mide Claro Es 1,6 A ver si le damos Minutos Veremos si le podemos Dar minutos Aaron Connelly Titular Son mejores en futuro Y espero que A las largas Puedan ser Ventas provechosas Cambia de club Al Laberden Ok Perfecto Presentación a la altura Del jugador Bien Que sí que estamos Haciendo fichajes Pero estamos también Dando algunas bajas Que es lo importante Jack Rowell Este ¿En qué equipos Ha estado? En el City Hostia mira 13 millones Le costaste al City Y al Sunderland 11 millones Y ahora mira Como ha cambiado Tu carrera ¿Eh? Como ha cambiado Tu carrera Pero mucho Además Ha cambiado Su carrera Evidentemente Seguimos muy por debajo Del nivel del Chelsea Hola Claro que sí De hecho Jugamos contra el Chelsea Y el Aston Villa De amistosos Queremos mejorar Los jugadores No que se vengan a la baja En fin Vaya pretemporada Más rara Que me has puesto ¿Tú qué Haces aquí? Samba Ya está Ya está disponible Pero Vas a entrar tú De porteros No sé si Puede haber algo interesante En cuanto a cedibles No Vale Bueno Pues vamos al partido Contra el Chelsea Partido que seguramente Perdamos Pues mira De momento He dicho que Seguramente lo perdamos Y de momento Lo estamos ganando Y nada Estoy cambiando a todo el mundo Para que empiece a tener minutos Pues mira 1-1 Contra el Chelsea No está mal Aunque sea un amistoso Ojo Esto es importante ¿Hay alguien Chulo o qué? Nada No hay nada interesante Pues nada Vale Segunda del club Perfecto Rueda de prensa Evidentemente Vas a ser De momento El titular De momento Aunque este chaval Que está cedido No está mal Tampoco Siguiente partido Contra el Aston Villa Venimos a empatar Contra el Chelsea Pero ya veréis Que contra el Aston Villa Perdemos Y bueno Ahora sí que sí Ya no puedo gastar más dinero Que me he quedado Con 5,4 De efectivo Y tendríamos 25 Eh... No Pues Samba O te quitan el puesto 71 de media 69 Bueno El siguiente partido Samba Pero para que coja El nivel que tiene que coger María Nojeda ¿Puedes jugar De medio centro defensivo? Sí Aunque Cafu Creo que me Me convence más Me convence de momento Más Cafu Ojo que han bajado Bastante de nivel El Aston Villa De repente Oferta por llevar Carvalho Ofrecen 1,2 Bueno Vamos a hablar Pero lo más seguro Es que yo pide más O sea No me voy a cerrar En banda No me voy a cerrar En banda Su venta Pero creo que Un poquito más Nos vendría bien Siguiente partido Contra El Aston Villa No excepciones rotas Pues vamos a hacer una cosa Como no me voy a cerrar En banda Y la verdad es que Creo que su posición La tengo muy bien cubierta Vamos a ver si Lo podemos vender Por 1,6 Esforzados al máximo Sin más 90-0-0 No está mal Lateral derecho Lateral izquierdo Y defensa central Bueno Nos han metido Algo en el 82 No está mal Es un equipo De primera división ¿Qué queréis? Y así El siguiente partido Será contra el Coventry City Entramiento adicional Voluntario Este ha bajado De descontento No puedo materializar Porque básicamente Rodrigo Ellis Lleva a todo lado De pretemporada Lesionado O sea que Normal que no haya Conseguido Materializar Sus expectativas Mira, ¿ves? El Quipa Ranger Lo quiere Por 1,6 Si el Racing De Lens No lo quiere Por 1,6 Ya habrá Otro que lo quiera Mira, está ahí Cristiano Rodadito En el Manchester United Me recuerda mucho Al Total Club De año 2005 Eso Valencia Y más negativo Nosotros Indirectamente Nos basta 21 millones Y el Fulham Justamente Todo lo contrario Traspasos más caros A ese Muñón Y Aaron Connelly Son los traspasos más caros Bueno, había otro Pero bueno Más valor del mercado James Garner Cedido por el United Qué pena El que más nivel O sea, el que más vale De nuestra plantilla Ni siquiera es nuestro Pero es lo que hay La buena es el Premier League Condición de Premier League Todo lo que no me sirve a mí Ahí vemos El día de la inauguración Del primer partido Perfecto 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 Pues Vas a jugar tú Pero porque el otro No está en buenas condiciones Rian Yates Pues por Anderson Va a ser No Pues Rian Yates Va a jugar Mariano Ojeda No vas a jugar Scott McKenna Te vas a quedar en el banquillo Vale, sí Jugamos con esto Y que sea lo que Dios quiera Hoy podemos ganar Venga El pueblo Deimos lograr un buen resultado Venga, chicos Tenemos que ganar este partido Bien Gol del Nauticam De James Garner El jugador cedido por el United Venga Va a entrar Andre Anderson Va a entrar Para el extremo derecho Y Scott McKenna Y no sé si puedo hacer algún cambio más No Solo tres, ¿vale? Vale Gol de James Garner Y Aaron Connelly Perfecto Aaron Connelly Que es el delantero centro Que hemos fichado Que lo hemos fichado Por 7-5 Ya vale Solo 4-5 Pero bueno Lo hemos fichado por encima Del valor de mercado Pero espero que en algún momento Lo podamos Si hace falta Vender por más Siguiente partido Primera ronda De la Garbado Cup Pero eso ya lo veremos En el siguiente capítulo Así que bueno Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Este primer capítulo De la propiedad Del Nottingham Forest Espero que La cojáis con tantas ganas Como he escogido Como he escogido La de la Andorra O la del Sporting O la del Newcastle En su momento Y como no Os animo a que le deis Un buen like Y a los que os suscribáis Y activáis la campanita Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós